¡Suscríbete al canal! Y bueno pues cuando lo vi pensé que sería una buena idea traérmelo y decorarlo y darle un poco de vida Así que eso vamos a estar haciendo el día de hoy, espero que les guste este video Y pues vamos con los materiales y empecemos Y bueno para este voy a estar utilizando un poco de más Tengo aquí mi pegamento caliente, tengo mi abanico Tengo estos conejitos que encontré en la tienda del dólar Que los voy a quitar del palito Tengo estos huevitos que también son de la tienda del dólar Tengo pedacería de flores Esto que son como unos moñitos con una flor Simplemente cosas para decorar Tengo este aparato que es para cortar pedacería de los ramos de flores Pero bueno en este caso lo utilicé para cortar unos pedacitos de esto Así que realmente eso ya lo voy a ocupar Y mis tijeras por si acaso la llego a ocupar Así que empecemos Tal vez voy a usar el listón, aún no estoy segura Pero por lo pronto empecemos con esto ¡Suscríbete! 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 Y lo voy a estar poniendo aquí, pero para eso lo voy a estar trozando con el cuchillo para rebajarle a este lado y que quede plano hacia atrás. Así que voy a simplemente con mucho cuidado rebajar un lado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.